¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Erika y en el día de hoy les vengo a compartir cómo realizar esta linda y bella flor petición a una seguidora. Así que amiga aquí te muestro cómo es que vamos a estar realizando ese tipo de pétalo. Muchas gracias por enviarme tu foto y nada como pueden observar aquí la estuve colocando en esta base. La verdad se mira muy linda esta flor. Me encantó el resultado. Así que bueno aquí les muestro. Miren qué hermosa se ve. También voy a estar mandando un saludito para Rafael Emilio. Muchas gracias por verme amigo. Gracias por tu preferencia. Así que aquí les muestro el paso a paso de esta flor. También los invito a pasar al canal de mi amiga Vanessa Vivi. Ella nos comparte muchas decoraciones con globos. Les recomiendo su canal. Por favor pasen a verla. Y pues bueno voy a comenzar aquí doblando este globo 260. Lo voy a estar colocando dentro de la boquilla del globo transparente. Lo quise hacer de esta manera para que ustedes miren el paso a paso de cómo es que pueden doblar el globo y cómo es que lo van a hacer porque la verdad este pétalo sí es un poco complicado. Vamos a estar metiendo la boquilla dentro del globo transparente. Vamos a inflar así de esta manera. Lo vamos a hacer. Vamos a inflar con un aproximado de 25 pompazos al globo transparente. Así que aquí vamos a meter la boquilla dentro del globo 260 y vamos a colocar aire. Vamos a tratar de que no doblemos esa parte del globo para que así entre el aire sin ningún problema. Vamos a estar dando un aproximado de 6 pompazos al globo rojo como pueden observar. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es emparejarlo así de esta manera. Lo vamos a emparejar muy bien para que nos quede parejita lo que es la boquilla y esa parte del globo que nosotros estuvimos inflando. Vamos a estar atando. Yo voy a hacer tres nuditos para que así yo quede segura. Con dos está bien pero un nudo más se me hace perfecto. Vamos a estar cortando la boquilla al ras para que así de esa manera no nos quede excedente y nos quede muy poco porque esa parte es la que vamos a utilizar. Si se le salió un poco de aire no se preocupen. Ustedes le pueden colocar un poco más de aire al globo transparente para que así lo puedan manipular el globo de adentro con mayor facilidad. Vamos a estar empujando esa parte pero lo que vamos a hacer es a la vez que lo empujamos lo vamos a subir hacia arriba para que esa parte nos quede arriba. La estamos empujando y miren ahí está ya en la parte de arriba. También si ustedes lo ponen en la parte de abajo que es recto les va a quedar un pétalo diferente como un pétalo recto. Así que aquí yo les voy a mostrar. Miren ahí está. Lo vamos a acomodar muy bien. Vamos a acomodar el pétalo. Vamos a hacer esto para que así nos dé la forma que nosotros queremos. Miren ahí está cómo es que nos queda de aquí y cómo es que nos queda de este lado. La verdad que es un pétalo muy muy lindo. Por aquí les estaré dejando mis redes sociales. Me encuentran como Erika Cheweb. Aquí les muestro esta parte de la pipeta que voy a estar utilizando. Es muy importante utilizarla. Voy a estar colocando el globo dentro de la boquilla de la parte de atrás para que sí podamos jalar lo que sería el aire. Voy a jalar dos veces. A la misma vez voy a jalar otra vez para que así el pétalo nos quede más apretado de esta manera. Miren ahora sí lo que voy a hacer es girarlo y voy a estarlo retirando para hacer un nudito y no se nos escape el aire. Ya que esa flor se ve muy bonita así. Así que voy a estar yo jalando el aire lo más que pude y voy a hacer el nudito. También es muy importante que ustedes sepan que si ustedes quieren realizar esta flor y la van a utilizar el día de hoy. Hoy las tienen que hacer para que así el pétalo no se les infle. Así que bueno ahora sí voy a estarlo haciendo con este globo chrome del número 12 Coalatex. Voy a estarlo inflando a 25 pompazos. Repito el globo de adentro del número 260. Voy a estar colocando un aproximado de seis pompazos para que así nos quede el pétalo de un tamaño mediano. Ahora sí voy a estar haciendo lo que son tres nuditos o dos nuditos si es que así lo desean. Yo voy a estarlo haciendo de esta manera. Cortamos el excedente ya que es muy importante cortarlo y nos quede muy pegadito para que así no se nos mire fea esa parte ya que lo vamos a utilizar para que nos quede muy bonito el pétalo. Así que vamos a estarle dando forma como lo hice anteriormente. Y bueno amigos así fue como nos quedó el pétalo. Miren qué bonito se miran como pueden observar se miran hermosos. En esta parte de aquí voy a estar colocando silicona caliente. Es muy importante utilizar la silicona caliente porque si utilizamos el doble contacto cuando nosotros colocamos el brillo se nos pueden despegar las flores. Así que yo voy a estarlo haciendo con silicona caliente. Miren lo único que tienen que hacer es no dejar calentar de más el silicón. Pueden utilizar cualquier pistola les sirve. No es una pistola específicamente así que pueden utilizar la que tengan en casita. Lo único que vamos a hacer es que no la vamos a dejar calentar de más. Si se les calentó mucho por favor desconectenla y es todo. Así que miren así es como nos quedó. Vamos a hacer la parte del centro. Voy a estar utilizando este globo del número 7 de la marca Coalatex. Voy a estar retirando un poco más el aire para que así nos quede en el centro lo que sería esta parte. Vamos a estarla colocando con silicona caliente. También la vamos a estar pegando. Así de esta manera. Vamos a pegarla muy bien y miren qué bonita se está mirándola. Pueden dejar así o también pueden hacer bolitas como lo que yo voy a estar haciendo ahorita con este globo. Vamos a estar realizando lo que serían estas burbujas o bolitas como ustedes las quieran llamar perlitas. Vamos a hacerlas de dos dedos. Así las vamos a estar colocando muy bien. Miren ahora sí las vamos a pegar. Vamos a medir muy bien si es que ahí las queremos. Vamos a estarlas pegando igual con silicona caliente. Como les digo se me hace mucho más mejor estarlas pegando con silicona caliente. Tienen que tener mucho cuidado al hacerla. Al hacerlo perdón como les digo porque les puede romper el globo si ustedes lo usan a una temperatura muy caliente. Así que yo les voy a estar pegando aquí en todo alrededor. Como les digo ustedes lo pueden hacer así o de otra manera si es que así lo desean. Yo lo voy a hacer así con las bolitas. También pueden dejar solamente bolitas alrededor o lo pueden rellenar todo o simplemente le pueden dejar el globo sin hacerle ningún tipo de bolitas. Así que yo voy a estar pegando aquí de esta manera. Lo voy a estar haciendo muy muy así en todo el globo en alrededor para que así nosotros podamos continuar realizando pues este tipo de perlitas o bolitas o burbujas si es que así lo desean llamarlo. Lo vamos a estar así. Vamos a estar realizando lo que sería todas las bolitas ahí. Ustedes pueden utilizar también pegamento doble contacto pero como les digo ya es decisión de ustedes yo lo voy a estar haciendo de esta manera. Como pueden observar aquí ya estoy un poco avanzada. Estuve solamente colocando las burbujas alrededor del globo. Aquí voy a hacer cuatro burbujas más y ahora sí las vamos a acomodar en la parte del centro acomodándolas muy bien lo más que podamos. Vamos a pegarlas así con silicona caliente como les mencioné anteriormente. Vamos a acomodarlo muy bien. Ahora sí vamos a retirar el aire de esta parte para que así ya podamos atar cuidadosamente sin que se les vaya a salir el aire de la burbuja. Ahora sí hacemos el nudito. Vamos a acomodar muy bien pero antes vamos a retirar ese excedente. Ahora sí vamos a esconder muy bien para la parte de abajo. Así lo vamos a acomodar muy bien y miren qué bonito nos quedó este panal lleno de burbujas. La verdad es que se mira muy muy bonito. Se mira hermosa esta pelota de burbujas. Me encantó. Voy a presionar un poquito más y miren qué hermosa se ve. Ahora voy a estar partiendo este globo 260 de la marca Kualatex. Voy a estar partiendo en tres pedazos. Lo vamos a hacer así de esta manera para que así nos quede el espacio suficiente para hacer lo que serían las tres hojitas. Voy a hacer un nudito aquí donde nos quedó abierto. Vamos a hacer el nudito para que así nosotros podamos utilizar el globo. Ahora lo que voy a hacer aquí es doblarlo. Lo vamos a estar colocando dentro del globo número 7 también de la marca Kualatex Chrome. Vamos a estar colocando un aproximado de cinco pompazos. Ahora sí vamos a estarle colocando dos pompazos al globo de adentro. Miren ahí están ya dos pompazos. Ahora sí vamos a hacer un nudito y vamos a atarlo así de esta manera con dos nuditos es más que suficiente. Ahora sí vamos a retirar el excedente y vamos a dejar salir el aire. Miren qué bonito nos quedó. Miren se mira hermoso. Ahí están ya las tres hojitas. Ahora sí voy a mostrarles este globo. Chrome también de la marca Kualatex 260. Vamos a estar marcando dos burbujas aquí de este lado con dos deditos. Vamos a estarlo haciendo de esta manera. Giramos y ahora sí marcamos la siguiente burbuja que serían aquí dos y las convertimos en pellizco. En esa parte de aquí vamos a dejar tres dedos sin inflar. Vamos a hacer la salchicha así. Seguimos con dos dedos, doblamos, la convertimos en pellizco. Nuevamente aquí doblamos nuevamente y la convertimos en pellizco. Así que aquí nuevamente voy a hacer otras dos burbujas más para que así la hoja nos quede hacia arriba. Vamos a hacer otras dos burbujas. Doblamos y convertimos en pellizco. Recuerden que cuando uno hace una burbuja y tú la doblas y la conviertes en un pellizco. Ya se convierte en pellizco. Así que bueno, simplemente les digo para que sepan cómo es que se les llama. Después de una burbuja la doblas y la conviertes en pellizco. Ahí están ya listos los cuatro pellizcos en la parte de abajo. Como les digo, esta parte la estoy dejando así para que el pétalo nos quede hacia arriba. Ahora vamos a estar colocando lo que sería nuestra hoja en la parte de arriba. Va a ir la primera. Ahora simplemente vamos a estar enredando la boquilla del globo y la acomodamos así de esta manera. Ahora vamos a estar colocando la siguiente. Vamos a estarla colocando acá de este lado, igual como lo hicimos con la primera. Vamos a estar metiendo lo que sería el globo. Ahora sí vamos a estar colocando la siguiente y miren cómo es que nos quedan las hojitas paraditas hacia arriba y no nos quedan hacia abajo. Simplemente las acomodamos un poco más para que nos quede con mucho más forma. Así de esta manera jalamos esta parte y también acomodamos la siguiente jalándola hacia arriba para que nos quede así. Y miren qué bonita se ve. La verdad es que me gustó muchísimo cómo fue que quedó el resultado. Miren así que aquí está. Vamos a cortar esta parte para que así le podamos retirar el aire. Miren aquí está ya. Vamos a hacer un nudito. La verdad es que se mira bastante bonita. Miren qué padre quedó esta hoja. La verdad es que me encantó. Vamos a estar aquí ocultando lo que es la boquilla de los globos para que así no se nos mire para nada lo que es esa parte. Siempre tenemos que cuidar esas partes. Así que bueno, miren qué hermosa quedó. La verdad es que me encantó el resultado. Espero ustedes también, chicas, les haya gustado. Si realizan esta flor, por favor, mándenme una foto. Yo se las estaré compartiendo en mis redes sociales. Y espero de todo corazón, amiga, esta flor te haya gustado. Les mando un saludo de mi parte. Y pues nos vemos hasta la próxima con un nuevo video. Saluditos. Bye. Bye. Bye.